¿Qué es el proceso de formación de la empresa Prevendi? En Hemodiálisis, Departamento de Antioquia, 2010. El estudio se inscribió al Grupo Observatorio de la Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Bueno, estaba adscrito también a la maestría de discapacidad en la Universidad Autónoma de Manizales. Tuvimos como colaboradores y asesores y directores de tesis a las siguientes personas. El doctor Jorge Armando Vidarte Claros, Julio Ernesto Pérez y la magíster Liliana Montoya de la Facultad de Medicina de la Universidad. Tenemos como asistentes de investigación algunos estudiantes y estaba yo como investigadora principal. Bueno, también una parte que alimentó bastante la idea del negocio fue la pasantía desarrollada en la Alcaldía de Medellín, en la Secretaría de Bienestar Social, la cual fue también en colaboración con la Facultad de Medicina, en cabeza del doctor Julián Osorio, quien hizo el vínculo con la Secretaría y logramos esa vinculación en la pasantía con la Alcaldía. Bueno, el problema, básicamente el problema se resume en lo siguiente. Empezamos a buscar la prevalencia de la discapacidad de la población en diálisis, población que está en diálisis, o sea, en estadio 5 de insuficiencia renal crónica. Cuando empezamos a buscar la prevalencia en los últimos estudios a nivel mundial, no existía la prevalencia. Escribimos a varios autores internacionales. El último estudio que teníamos era un estudio de Japón, que también utilizó un instrumento denominado la lista de chequeo de la CIF, que es uno de los instrumentos con los cuales se valora la discapacidad. Entonces decidimos hacer una prueba piloto, un pilotaje amplio. Allí estuvimos con la ayuda, recibimos la ayuda de la Clínica de las Américas, específicamente de Fresenius Medical Care, que fue el laboratorio que nos colaboró para hacer todo el estudio. Entonces teníamos que encontrar la prevalencia de la discapacidad en la población. La discapacidad es una discapacidad que nadie conoce. Cuando una persona ve a un paciente de diálisis o que entra o sale de diálisis, nunca pensaría que es una persona en situación de discapacidad, porque visiblemente no puede observar una amputación o no puede observar una lesión medular. Entonces es una discapacidad oculta para mucha gente, incluso para personas del área de la salud. Y también es una discapacidad denominada discapacidades emergentes. Las discapacidades emergentes son las comprendidas o digamos que son promovidas por enfermedades denominadas raras por la Organización Mundial de la Salud o también por enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, el infarto, la hipoc, la falla cardíaca, la enfermedad renal y otras enfermedades crónicas no transmisibles finalmente evolucionan a discapacidad. Bueno, finalmente también necesitábamos caracterizar a la población para mostrar realmente con el estudio, además de determinar si había o no discapacidad en la población, cuál era el grado de discapacidad de esta población y caracterizar esa condición. Aquí observamos, por ejemplo, pies de una persona diabética que entraba a diálisis en el estadio 5, los brazos cómo se afectan con las fístulas, los accesos vasculares para los pacientes de diálisis. Arriba vemos una persona de una unidad renal en uno de los países desarrollados donde siempre se les brinda la posibilidad de ejercicio terapéutico a los pacientes mientras que en nuestro país no existe esa posibilidad. ¿Cuáles serán los objetivos? Entonces, establecer el grado de discapacidad, como les digo, y las relaciones con características sociodemográficas y clínicas. Queríamos ver la relación entre pobreza, estrato socioeconómico, nivel educativo con el conocimiento y acceso que tienen a bienes y servicios y el conocimiento que tienen de su enfermedad o por qué llegaron a evolucionar hasta una falla renal conociendo todos que es una situación prevenible, que en la mayoría de los casos se puede prevenir. Bueno, los objetivos específicos tenemos tres, caracterizar a la población, caracterizar también las áreas de la discapacidad porque son bastantes áreas, son 36 ítems que están distribuidos en nueva áreas, el del HUDAS. El HUDAS es el último instrumento aprobado por la Organización Mundial de la Salud para medir la discapacidad. Entonces, queríamos utilizar un instrumento universal, de carácter universal, para poder interpretar ese diagnóstico. Y el tercero es determinar la relación entre discapacidad con variables sociodemográficas y clínicas. En la metodología, pues, fue un proceso bastante largo para poder determinar la muestra de la población porque teníamos que hacer un estudio a nivel de Antioquia. Allí el apoyo fue muy importante de la Facultad de Medicina. Tuvimos acceso a través de la Facultad a la cuenta de alto costo a datos muy importantes que muchas veces son blindados o sesgados, cerrados, para muchas personas, aunque seamos del área de la salud. Finalmente, logramos determinar a través del estudio poblacional del DANE, de la cuenta de alto costo y de estimaciones de progresión de la enfermedad. Estábamos estimando que a 2010 tendríamos 24.500 pacientes en estadio 5 a nivel nacional. De acuerdo a la población esperada en hemodiálisis del 2010, habían en Colombia estos pacientes. Hicimos una proporción, esa proporción nos daba que obteníamos un total de 3.266 personas con insuficiencia renal crónica, ya sea que estuvieran en diálisis peritoneal o hemodiálisis. Para nuestro caso, el estudio se iba a centrar en evaluar la discapacidad en la población solamente de hemodiálisis, no de diálisis peritoneal. Teniendo en cuenta esto, estimamos de todos modos, como la población total en hemodiálisis sería 3.266, para no subestimar el tamaño de la muestra. Debido al pilotaje que hicimos, pudimos hallar la prevalencia de la discapacidad, sacamos entonces la muestra y nos da, en el pilotaje obtuvimos que la discapacidad estaba presente en la totalidad de los pacientes. ¿Por qué? Porque el instrumento de la OMS es muy sensible a la restricción, a la participación, es decir, el 100% de los pacientes tenían restricción a la participación en sociedad. No pueden trabajar, no pueden estudiar, son, digamos, se les niega el acceso a muchas áreas deportivas, académicas o de empleo. Entonces, eso marcaba en algunos pacientes una discapacidad leve y pues obviamente en otros una discapacidad más avanzada. Entonces, teniendo una muestra, estimamos que la prevalencia sería el 98% para no tomar el 100%, porque si no nos diera, pues que el estudio no sería viable, porque era demasiado obvio que la población tenía discapacidad. Pero como es una discapacidad oculta y emergente que la gente no conoce, decidimos hacer el estudio. Entonces, ahí tenemos que el tamaño de la muestra era demasiado pequeño, de 52 pacientes, y teniendo un 20% adicional por posibles pérdidas, hicimos el estudio con 63 pacientes. Tomando el laboratorio Fresenius Medical Care, que está presente en Antioquia, realmente, como ustedes saben, la diálisis se ofrece solamente en alto nivel de complejidad, o sea que los pacientes de municipios lejanos, de zonas rurales, tienen que desplazarse. Los que necesitan la hemodiálisis deben desplazarse al área metropolitana. Realmente, las unidades renales se ubican en Medellín, en Envigado y en Río Negro solamente. Solamente allí hay unidades de diálisis en ciertos hospitales y clínicas. Entonces, tenemos estas, hicimos, de acuerdo a la proporción de pacientes en cada unidad, la mayoría de pacientes se ubican en el hospital San Vicente de Paúl. Entonces, es donde ustedes ven mayor concentración de pacientes y el tamaño de la muestra fue mayor en el San Vicente. Bueno, algunos resultados, les voy a presentar algunos, no hacemos algo muy extenso en la parte estadística, solo unos resultados importantes para pasar al proceso de la empresa. Bueno, los porcentajes, encontramos que la mayoría de los pacientes son pobres y que muchos de ellos venían de zonas rurales y se tuvieron que desplazar con sus familias o solos o pagar hogares de paso, desplazarse y quedarse viviendo en el área metropolitana del departamento de Antioquia, cerca de Medellín. La ocupación, la mayoría no tienen un ingreso fijo, un ingreso estable. Por ejemplo, las personas que hacen tareas domésticas no reciben ningún ingreso. Las personas que son desempleadas, obviamente, tampoco. Y los que dicen empleados o independientes, generalmente son los mismos pacientes, ¿cierto? Ellos decían, yo soy empleado, pero también soy autoempleado porque ellos mismos manejan su negocio, negocios de dulces, de cigarrillos, de lotería. Bueno, la causa de la falla renal, cuando empezamos a observar allí en las barras, vemos que mucho más del 50% de la población proviene de ser diabético, hipertenso o tenía ambas condiciones al empezar la diálisis. Bueno, esta fue una variable que decidimos incluir, hicimos como un consenso de cuáles eran las variables importantes para incluir que no estuvieran en el Judas, en la encuesta paralela al Judas, y decidimos incluir el dolor. ¿Por qué? Porque, pues, digamos yo como fisioterapeuta del área que he manejado pacientes desde hace muchos años, los pacientes renales, observaba que la mayoría de pacientes se quejan de dolor, dolor en las piernas, dolor de cabeza, dolor en el cuello, en muchos sitios del cuerpo. Hicimos, incluimos la pregunta y, pues, realmente fue muy impresionante ver que la mayoría de pacientes siempre, todos los días de su vida, tienen dolor en alguna parte de su cuerpo. Bueno, esta es la referencia del Judas, así es como se clasifica, viene una codificación que se hace en SPS, esa codificación se pasa, viene, pues, en el libro de la OMS y se hace el análisis con estos indicadores. La discapacidad se clasifica, ninguna discapacidad solamente de 0 a 4, leve, moderada, severa y extrema. En nuestra investigación, los pacientes todos se clasificaron entre leve y extrema. No había ningún paciente que marcara ninguna discapacidad, todos presentaron algún grado de discapacidad. Bueno, aquí vemos la discapacidad final medida, entonces vemos la participación en sociedad, como vemos marca, digamos, la mayor tendencia a que un paciente presente discapacidad, actividades de la vida diaria, como vestirse, desplazarse a un trabajo, ir al mercado, salir solo, también estaban afectadas. Y la tercera que se afecta es capacidad para moverse en su entorno o en su alrededor. ¿Por qué se afecta tanto esta parte? Porque los pacientes tienen bastantes deficiencias osteomusculares, hacen claudicación intermitente, muchos son amputados, muchos tienen retinopatías diabéticas severas, no pueden, pues son ciegos, muchos de ellos llegan hasta la ceguera completa, pérdida de mácula total. Entonces, la discapacidad viene por muchas complicaciones, porque es una enfermedad multisistémica que afecta el corazón, el pulmón, la piel, los nervios periféricos, el cerebro, afecta absolutamente todo. Entonces, los pacientes son sintomáticos por muchos sistemas. Vemos los ítems de mayor afectación, estar afectado emocionalmente es muy importante tenerlo en cuenta, nos parecía a nosotros para tenerlo en cuenta en la empresa, caminar largas distancias y estar de pie por largos periodos. Ellos decían, no soportamos una jornada laboral, estar de pie, no podemos desempeñarnos en una tarea que tengamos que estar caminando mucho tiempo de pie, por eso les cuesta tanto también conseguir trabajo. Bueno, aquí está la restricción a la participación en sociedad, es muy llamativa, solamente el 3.3% de pacientes manifestaron levemente estar afectados en esa área. O sea, la mayoría de pacientes, más de la mitad de la población, manifiesta tener restricción a participar activamente en sociedad. Bueno, para moverse en su entorno, vemos que es entre severa y moderada, es decir, la mayoría de los pacientes no se pueden mover solos, necesitan un cuidador, esa fue otra variable importante que apareció en la investigación. Hay necesidad de cuidadores. Generalmente, ¿qué pasa con estos pacientes? El otro adulto que viva con ellos debe dejar de trabajar para estar acompañando al paciente y llevarlo a diálisis. ¿Cuándo lo tiene que llevar a diálisis? Todas las semanas, toda la vida, hasta que lo trasplanten o hasta que el paciente muera. Es decir, los ingresos de esa familia bajan. La pobreza aumenta cuando un paciente entra en diálisis. La pobreza aumenta en la familia. Vemos la clasificación total, leve, moderada y severa. Fue la clasificación final de la discapacidad. La discusión de resultados se centra en que la mayoría de los pacientes están ubicados en estratos muy bajos, es decir, que sí funciona la prevención. Es decir, los estratos altos tienen más acceso a bienes y servicios, tienen más acceso a servicios de salud o a servicios de más alta calidad en salud y eso nos está diciendo que falta algo en cómo se entrega la información a los ciudadanos, a la gente del común en nuestro país. Vemos que la limitación a las actividades es muy alta en la población. Ahí estamos hablando de diabéticos, de hipertensos, de falla renal. Y si seguimos hablando de las enfermedades que se presentan en esa secuencia, estaríamos también mencionando el infarto agudemiocardio y la enfermedad cerebrovascular. Bueno, aquí el dolor es una variable importante también. Hay que hacer algo por los pacientes, hay que hacer algo para llevarles alivio. Las enfermedades rosomusculares se presentan en mucha parte de la población, pero no se manejan de forma preventiva tampoco. Es algo que también nos aportó a la empresa. Bueno, esto se le suma entonces el análisis de que el 100% de la población fue encontrada con discapacidad, que hay que crear modelos de prevención, modelos universales de prevención de la discapacidad y observamos las barreras en las dificultades al acceso a bienes y servicios, como les mencionaba ahorita. Vemos la falta de educación en salud cuando a los pacientes los interrogamos por qué no se controló su presión, por qué permitió que las cifras de glicemia en sangre subieran a más de 200 y no las controlaba, por qué no controlaba su dieta, por qué no hacía esos controles. Dicen, yo nunca sabía en cuántas cifras tenía mi presión, a mí nunca el médico me informaba, yo nunca le preguntaba, no sabía que eso era importante, no sabía que me tenía que controlar, no sabía que no podía consumir mucha sal, no sabía que los medicamentos me podían producir una falla renal, estar tomando, por ejemplo, mucho ibuprofeno. Hay un paciente que tenemos ahora en el proyecto que desde pequeñito tomaba ibuprofeno por dolores de cabeza y le funcionaba muy bien el medicamento. Tiene 21 años, está con una falla renal, está en diálisis peritoneal, está esperando trasplante. Entonces, es como un desconocimiento tan global de que los ciudadanos no sabemos, no tenemos la información a la mano para podernos cuidar. Están las dificultades en el acceso, sobre todo en la población de estratos 1, 2 y 3. Y planes de manejo ausentes en esquemas de rehabilitación funcional y vocacional. Los pacientes son desocupados, la desocupación del paciente unido a una enfermedad terminal y a la tristeza de estar todos los días dependiendo de una máquina, los vuelve depresivos. Muchos tratan de suicidarse, los pacientes mantienen muy solos, viven mucha soledad y mucha tristeza y no hay para ellos pensado un taller ocupacional, por ejemplo, un taller de terapia ocupacional para que ellos puedan estar activos o sean remunerados de alguna manera. Entonces, pensamos en revaluar esquemas de manejo sobre los mayores problemas de la salud pública. ¿Cuáles son los mayores problemas de la salud pública? Justamente enfermedades como las que tratamos en la investigación. Generalmente, las personas del planeta, no solamente de Colombia, nos morimos por alguna enfermedad crónica no transmisible. Infarto, diabetes, cáncer, falla renal, falla cardíaca. Estas son las primeras enfermedades de enfermedad y muerte en el mundo. También, entonces, pensamos un montaje de nuevas propuestas de prevención. Hay que entregar la información de otra manera. La gente no se sabe cuidar. Entonces, hay que crear una estrategia pedagógica y didáctica distinta. Y un modelo universal de la discapacidad que todos nosotros sepamos que es que una hipertensión, si yo no me la cuido, no la identifico, cómo me comporto con la hipertensión, pues voy a ser una persona en situación de discapacidad en unos años. Bueno, los agradecimientos fueron muchísimas las instituciones que participaron en la investigación. Aquí falta la alcaldía porque la alcaldía portó un importantísimo, ayuda en la parte de la pasantía y también fue de gran aprendizaje. Tenemos, entonces, cómo nace el proyecto. El proyecto muy ayudado por el pilotaje. La primera prueba piloto que fue con ese resultado, pues, digamos, para nosotros muy impactante, el encontrar que proponíamos en la hipótesis que alrededor del 30% de la población iba a tener discapacidad y resultó ser que el 98-100% tenían discapacidad. Entonces, con ese pilotaje empezamos a tener ideas de aplicar algunas convocatorias con ayuda. Para la primera aplicación tuvimos la ayuda de Luisa, que está aquí presente, Luisa García, la ingeniera Luisa García, quien estaba ayudándonos a conformar esos proyectos a convocatorias en la parte empresarial. El primero que aplicamos fue a NERI. Fue nuevos resultados, nuevas empresas a partir de resultados de investigación. Esta fue una visita muy importante que también gracias al contacto de la universidad y gracias a la unidad de emprendimiento a través de la ingeniera Luisa, logramos esta visita al MIT. En esta visita lo que hicimos fue validar la idea del negocio. Le comentamos todo al director de emprendimiento del MIT, el doctor José Pacheco, acerca de toda la ayuda didáctica y pedagógica que queríamos crear en torno a las enfermedades crónicas no transmisibles y además nos retroalimentó los modelos spin-off que trajéramos esas ideas a la universidad. Bueno, así fuimos progresando, participamos a varias convocatorias, pero finalmente esta en que ganamos un curso que daban los tutores de la Fundación Santo Domingo, donde habían profesores que son jurados nacionales e internacionales, logramos dar, digamos, pasar a la parte de crear el modelo del negocio, escribir la idea del negocio ya a un plan bien estructurado y ya empezamos a estructurar muy bien la empresa antes de registrarla en abril de 2010, de 2011, perdón. Bueno, entonces, como les decía, el primer problema, veíamos falta ocupación, los pacientes no tienen dinero, son muy pobres, nadie les da trabajo, ¿qué puede hacer Prevendi la empresa que se creó a partir de la investigación para ayudarlos? Creamos una línea social, fue lo primero que nació en Prevendi, o sea, generalmente las empresas piensan en la parte comercial, cómo dar ingresos, pero al final hablan de responsabilidad social y crean una fundación o crean una línea social, aquí empezamos por ahí, veíamos que era la parte más crítica de la investigación y empezamos a crear unos muñequitos, ahorita hay más fotos, entonces es digamos lo que va más avanzado en Prevendi, porque formamos grupos de pacientes, se les daba todos los materiales, ellos crean unos muñequitos, son unas ovejitas de peluche y Prevendi las comercializa, si Prevendi busca estancia en el centro comercial del tesoro, en universidades, en ferias de artesanías para venderlas y todas las ovejitas van etiquetadas con la biografía del paciente, con la historia del proyecto, la historia de vida y un consejo para la población. Bueno, ahí es la línea social, vemos la falta de conocimiento y cómo entregar la información, ese es el core del negocio de la empresa, digamos el know-how, que es cómo entregarle una didáctica a las personas que entiendan la salud. Entonces ahí creamos una línea de productos y servicios y finalmente el problema de la discapacidad pensamos en servicios personalizados, sea Prevendi se basa en productos y servicios. ¿Qué estrategias didácticas? Vamos a mezclar, no solamente dar conferencias, dar una asesoría, sino que vamos a mezclar muchas cosas para crear esa didáctica nueva que es, de hecho no la vamos a crear, ya la estamos creando, ya está montada la estrategia, tenemos ya actores en nuestra empresa, la directora de ese grupo de actores se llama Ángela Gómez, se es egresar a la Universidad de Antioquia, la empresa ha ido creciendo fuertemente y digamos el montaje de esto está muy avanzado, creamos unos personajes, una familia Prevendi que va a aparecer en todos los textos, tenemos puesto todo lo que es en la parte pedagógica, estrategias de recordación, de simulación, comprensión y métodos de aprendizaje reflexivos. Los principios de Prevendi queremos que todos tengamos mucha conciencia del autocuidado, eso es lo que quiere Prevendi, que todo esté basado en la toma de decisiones, es decir, en las campañas, en la forma de enseñar, no vamos nunca a decir no lo haga, no se hace prohibido, eso nunca lo vamos a decir, Prevendi nunca le va a decir eso, simplemente le va a mostrar los dos caminos a usted como ser humano y usted escoge. Ya Prevendi cumplió con enseñarle y cada persona puede decidir qué hace con su vida, qué hace con su cuerpo. Bueno, vamos a llevar bienestar biológico y psicológico y vamos a promover calidad de vida relacionada con la salud. Aquí están los ejes transversales de nuestra pedagogía y vamos a mirar las líneas comerciales que se basan en servicios y productos dirigidos a todo público en general, o sea, el público de Prevendi es desde los niños hasta los adultos, empresarios, porque es prevención en salud y todos necesitamos prevención en salud. Bueno, entonces tenemos línea de productos y servicios, en productos tenemos cartillas, plegables, pósters, souvenirs, CDs y otros productos que no son creados por nosotros, sino que son de proveedores, que ya son productos que alimentan una línea que se llama la línea de micromercadeo dentro del sistema que montó Prevendi, tenemos dos líneas, micromercadeo y macromercadeo. En el mercadeo pequeño o al de tal, es donde se mueven otros productos que no son de Prevendi, que son productos para la prevención, suplementos, todo lo que Prevendi comercializa es no nefrotóxico, es decir, cuida muy bien el riñón. En la parte de servicios tenemos tamizajes, campañas, jornadas, programas y los servicios domiciliarios que son personales. ¿Qué problemas vamos a abordar? No podemos coger todas las enfermedades, obviamente, entonces vamos a tomar los problemas más importantes en la salud pública. Los problemas son en riesgo biológico, enfermedades crónicas no transmisibles, tomamos ocho enfermedades. En riesgo psicosocial, este viene a futuro, por eso está separadito del resto, ese está, digamos, a unos seis meses de iniciar, todavía no se está ofreciendo, el biológico sí. En riesgos del entorno se ofrece prevención de accidentes de tránsito con todo, con campañas, con souvenirs, con jornadas, con todo lo que es accidentes de tránsito y prevención de riesgos y lesiones y traumas durante un terremoto. Entonces, también tenemos el manejo de, cómo se hace el manejo del riesgo en la situación de un terremoto. Bueno, en la línea no comerciales tenemos estas dos, que es investigación y la línea social. Hay algunas imágenes de la línea social, ese es el primer grupo de pacientes que se formó, incluso aquí en el CES, en una de las aulas de la universidad, y se les enseñó a hacer los muñequitos. Estos son los muñecos, se venden en dos tamaños, pequeñito y uno grande, y eso le genera buenos aportes a los pacientes. Bueno, las estrategias de marca que creamos, ya son marcas registradas, tenemos cuatro marcas registradas. La marca Prevendi es una marca mixta, con un eslogan, Prevenir es ganar, y con el logo. Tenemos al Dr. Joso, creamos dos personas que muestren autoridad para enseñar y que se les vea el conocimiento y se vea que son personas que además de que son reales y son sacadas de aquí de la universidad del CES, pues son personas que inspiran simpatía, pero también inspiran respeto. Entonces, escogimos un doctor, escogimos una profesora. El Dr. Joso, que lo ven acá, y está la profesora Lirisa, quisimos crear un hombre y una mujer, muchas personas a veces ponen más atención si te habla una mujer para ciertas cosas, pero más atención si te habla un hombre para ciertas cosas. Entonces, dependiendo de lo que queremos transmitir, utilizamos a Joso o utilizamos a Lirisa. Joso y Lirisa en este momento se están caraciturizando, caricaturizando, y se van a hacer todas las características de cada uno de los personajes para que tengamos actores disponibles cuando nos hacen los contratos de jornadas o campañas. Bueno, tenemos otra marca registrada que es el Daclips, debido a que los pacientes nos decían, yo nunca sabía cuánto tenía mi presión, no me acuerdo si hace un año me la controlé, seis meses, tres años, no me acuerdo. Entonces, creamos una agendita donde todos tengamos una agendita de salud y anotamos todos los chequeos, odontología, fisioterapia, citas pendientes, síntomas, si me hospitalizaron, qué antibiótico me formularon, todo se puede crear allí en el Daclips. Va a ser una libretica para todas las personas, la idea es que cada uno de nuestros hijos, de nuestros bebés, tenga un Daclips, nuestros abuelos, cada uno de nosotros tenga un Daclips, y cada que vamos al médico lo tenemos a la mano. Allí van a estar, incluso en el Daclips se creó una parte solo para niveles de presión arterial y niveles de glucosa en sangre, porque fueron las dos enfermedades que detectamos con alta vulnerabilidad para falla renal. ¿Cómo es el sistema de negocio? Hay un micromercadero y un macro. En el micromercadero son servicios en casa ofrecidos por fisioterapeutas y cuidadores. Por ahora solamente tenemos fisioterapeutas y cuidadores. Los cuidadores son personas, amas de casa, generalmente mujeres, hay algunos hombres, pero generalmente son mujeres mayores de 40 años o menores de 28 años o personas en situación de discapacidad, que tengan una discapacidad leve y quieran ser cuidadores. Destratos 1, 2 y 3, esos son los cuidadores. Y los fisioterapeutas, sí, casi todos son especialistas o que tengan certificaciones especiales para manejo de columna o prevención cardio. Y la comercialización abierta se hace a través de líderes comerciales. Ese es el sistema 1. Los fisioterapeutas o cuidadores pueden ser personas comerciales o no comerciales. Los que no son comerciales solo ganan dinero por sus pacientes y las personas que deciden ser comerciales además mueven los productos de Prebendi en los hogares que visitan y ganan ingresos por esos productos también. Bueno, también pueden ganar dinero asesorando familias que no sean pacientes nuestros. Es decir, una familia me dice, yo quiero que me visite y yo quiero comprar productos para cuidar mi salud, que venden para la prevención. Mandamos uno de estos asesores, de estos cuidadores o fisioterapeutas que ya están formados en productos y también ganan unos ingresos por esos productos que se venden a esas familias. En el sistema 2 son líderes comerciales que forman Prebendi. Ellos ingresan al sistema, son seleccionados por un psicólogo. Nosotros hacemos un ingreso muy cuidado, visitando las familias en sus domicilios, haciendo un ingreso muy paso a paso para saber quiénes ingresan. Los líderes comerciales inicialmente, ahora que el sistema está empezando, por ahora venden productos solamente a empresas. Los de la línea 1 o el sistema 1 solamente visitan personas y venden a personas. Los del sistema 2 solamente venden a empresas. Es decir, la Secretaría de Salud nos compra un millón de cartillas para prevención de la hipertensión. Comeba nos compra 500 cartillas para prevención del infarto. Todos los temas que estamos promocionando. Los líderes comerciales se especializan. Tenemos inicialmente unos nichos de mercado. Tenemos unos cinco nichos. El líder comercial escoge dónde se siente mejor o los contactos que tiene o sus conocimientos, dónde se siente mejor y él escoge cuál es el nicho de mercado que quiere tomar. Esa es la forma como funciona. Los directores y creadores de la empresa. Es una empresa que nació de una familia porque somos mi esposo y yo. Este es el perfil de cada uno de nosotros. Tenemos un equipo básico de apoyo que faltan algunas personas porque puse las más importantes. Ya tenemos un equipo muy bien constituido. Hemos tenido diseñadores gráficos bastantes. Ahí pongo los más importantes. Tenemos todos los cuidadores que ya están entrenados. Ellos son capacitados por prevención y ya pasaron el primer examen y todo el primer curso y ya están activos. Ya tenemos familias que le estamos brindando el servicio. Empezamos incluso por pacientes hospitalizados. Pensábamos que íbamos a empezar de pronto en casas, pero nos han resultado pacientes en clínicas que hay que cuidarlos en las noches. Ese es el servicio inicial que estamos prestando. Muy bien, aquí ya tenemos el contacto. Tenemos los correos electrónicos de mi esposo y el mío, que él es el director administrativo. Yo la soy en la parte de dirección ejecutiva. Y Antonio Martínez, que es el director de la línea social. El resto de personas tienen contratos por actividad. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Muchas gracias.